Hola, hola, pues ya tengo mucho sin venir aquí con ustedes, muchas gracias a todas las que me han mandado mensajes he estado un poco ocupada, principalmente me estoy enfocando en, quiero estar ahora vendiendo felties que son pues figuritas de fieltro y pues hoy de hecho quiero hacer un moño con este que tengo, que está bien bonito es un pollito pues perfecto para ahorita que, para ahora que viene Pascua, tengo el mini y también está el grande déjenme les muestro el grande, aquí está el grande que es como para un boutique de tamaño regular también este se puede usar pero hoy lo voy a querer usar en un mini boutique y pues tengo varios diseños en venta, para si están interesados les voy a dejar mi enlace al grupo donde les estoy poniendo todos los diseños, que si me quieren buscar el grupo se llama Felties by Sandy así es que los espero por allá y pues ahora vamos a ver que podemos hacer con estos este listón que voy a estar usando es de un centímetro y pues lo compré con Rebeca Rodríguez que ya saben que ahí pueden encontrar listón de todos colores, tamaños y personajes al igual que los centros que ahora también ya tiene estos centros nuevos, son unos bien pequeñitos que también están perfectos para los mini boutiques, creo que este es el siguiente moño que voy a usar quiero usar uno de estos centros, entonces bueno también no olviden pasar por mi grupo Felties by Sandy y pasar por el Facebook de Rebeca Rodríguez para que vean todo el material ok, entonces vamos a comenzar, entonces voy a usar el listón amarillo bueno todo este listón que voy a usar para este moño va a ser de un centímetro que es de equivalente a tres octavos en pulgadas voy a empezar con el boutique, déjenme, de nuevo ya hace mucho que no lo hago déjenme, practico primero nada más para ver la medida lo voy a hacer muy pequeñito luego así entonces viene saliendo de más o menos 28 centímetros de listón pueden usarlo doble, yo no lo voy a usar doble con este vamos a hacer el primer boutique y como todos me gusta para que me queden parejitos lo doblo a la mitad, le doblo un poco la orillita lo doblo de nuevo a la mitad y una vez más a la mitad y luego marco con el encendedor y ahora sí ya que lo tengo más o menos lo sigo, no tiene que quedar perfecto voy a pasar unas puntadas siempre le doy dos vueltas y cierro con nudo por detrás así es como me quedó este de nuevo no está perfecto y usualmente ahorita le pongo spray para el cabello pero no lo tengo a la mano entonces lo voy a dejar así ya cuando esté terminado el moño pues ya le pongo pero sí me gusta ponerle spray para que quede más macizo el moño para que tenga su forma por más tiempo le voy a hacer otro moño igual para usarlo de base y lo voy a hacer exactamente igual los mismos pasos y todo el mismo color también y ahora voy a hacer el de piquitos piquitos para ese voy a usar también el color naranja el amarillo y tengo dos rosas uno más clarito y otro más fuerte son los colores que quiero usar de largo me gusta siempre pues claro hacerlos un poco más grandes para... porque se hacen más pequeños ya cuando los corta uno las orillas así cuando los amarra entonces voy a hacerlo más o menos así y este es de como nueve centímetros ocho centímetros y medio más o menos voy a cortar dos de cada uno listo ahora voy a pues voy a formarlos voy a poner primero el rosa fuerte no el rosa claro perdón me voy a ir por el rosa más clarito en X después el color naranja ok de hecho se me hacen muy pocos entonces voy a cortar otro color amarillo es que lo estoy haciendo o sea no tenía planes ni de hacer este tutorial entonces usualmente tengo todo listo entonces ahora voy a comenzar con el amarillo para terminar también con el amarillo con el amarillo Y listo, como pueden ver quedó bastante feíto, pero ahorita lo vamos a arreglar. Y simplemente poniéndole una gotita en la esquina de cada listón para que se acomoden los listones como deben de ir. Que a mi me gusta que queden poquita empalmados. Está muy grande, pero voy a ponerle un listón más en medio. Creo que me voy a ir por el rosita, el rosa claro, para tapar este espacio que queda aquí. Ahora lo que voy a hacer es, en vez de cortarle en pico, ya me está gustando más que quede en círculo el moño. Entonces voy a ir cortándole en círculo. Y siempre lo hago un poco más grande y ya después lo voy haciendo más pequeño el círculo. De nuevo porque pues uno nunca... es mejor que quede más grande a más chiquito porque ya después ya no le podemos agregar listón. Entonces voy a ir haciendo el círculo. Estas tijeritas las compré para el bordado, para hacer los fieltros. Y me gustan mucho hasta para esto. Están chiquititas, las compré en Walmart por si les interesa. Ahora sí me gusta como está. Ya lo corté al tamaño que me gusta. Quedó más o menos de... Que son 3 pulgadas. O 7 centímetros. Ahora sí voy a pasar con el encendedor y voy a sellar cada uno de los listones. Pueden ver cómo estaba medio feito el moño. Y ahora ya está. Y a mí ya me gusta como queda muy... Se me hizo... O sea, con el... Ya pegando los listones se arregla mucho el moño. De estos dos creo que me gusta más este. Entonces yo creo que voy a pegar este y luego va a ir este así. Sí. Entonces voy a pegar uno de los boutiques. De nuevo los dos son... Los dice el mismo tamaño. Solo que este me gusta más cómo se ve. Entonces por eso lo voy a poner aquí arribita. Y el otro lo voy a poner abajito. Ya se me había olvidado cuánto me gustaban los mini boutiques. Ahora le voy a amarrar de nuevo con hilo. Así siempre, siempre me gusta hacer esto para que no se nos vaya a deshacer el moño, no se nos vaya a despegar ni nada así. Tengo este listón que es aún más delgadito. También este es de Rebeca Rodríguez, pero ya tiene rato que compré este. Este es de... Tal vez medio centímetro. Y se me hace perfecto para aquí en medio. Para cubrir la costura. Y una broche. Quisiera usar este, pero no. Sí, este está perfecto. Y también lo voy a cubrir con un broche amarillo. Con un... Perdón, listón amarillo. ¡Suscríbete al canal! Listo. Ahorita es donde les digo que le pusiera poquito de Hairspray. Pero sí sé que está quedando el moño. El Hairspray es nada más para que no se pierda la forma del moño. Puedo ir después a hacer... Puedo hacer eso después nada más con cuidado de no... De que no le caiga al fieltro. Pero lo voy a pegar ya de una vez porque, como les dije, lo quiero terminar. Lo voy a poner aquí poquito. A la orillita de la ala. La puedes pegarla toda. Y pues les recuerdo que pueden pasar por mi... Al grupo de Facebook. Este es uno nuevo. Todavía tengo el de moños y listones. Solo que este pues... Para nada más los que estén interesados en fieltro. Porque si no se confunde en el otro grupo. Pues se llama... Como les dije, Feltis by Sandy. Y tengo diferentes diseños. Y con confianza, si no tengo uno, me pueden pedir a ver si se los puedo encontrar y hacérselo. Por ejemplo, este me lo pidieron. Ah, una cosa solo... Si estoy enviando solamente dentro de Estados Unidos. Me queda cerca de la frontera, entonces no sé si tal vez más adelante. Pero por ahorita solo sería dentro de Estados Unidos. Y lo sabe de estos es que como es fieltro, es fieltro, agarra muy muy bien al moño. Entonces no van a andar batallando con que se esté cayendo, se esté despegando. ¡Ay, me encantó! Miren qué cosa tan bonita. Me encantó, me encantó. Déjenme lo enfoco bien. Y aquí está ya el moño ya terminado. La verdad me gustó muchísimo. Me hizo bien bonito. Y como les decía, sí para Pascua va a estar bien, bien, bien hermoso. Con un vestidito para las niñas. Entonces no olviden pasar por los enlaces que les estaré dejando aquí abajito. Estará el de mi grupo nuevo que es Feltis by Sandy. Y el de Rebeca Rodríguez para listones, centros, lo que gusten también con ella. También me preguntan mucho sobre estos, los moldes de madera. Son de con ella, de con Rebeca Rodríguez. Es un set con algunos, creo que son siete. Y también los portamoños son de Rebeca Rodríguez. Y ahorita le llegaron varios nuevos, tiene hasta de Trolls. Entonces pasen, pasen con ella. De nuevo, los dos enlaces estarán en la cajita de información. Y bueno, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Darle like a este video. Compartirlo con sus amigos en sus redes sociales. Y no olviden que las quiero mucho y las veo en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!